señores bienvenidos todos todos aquellos que aman la cueva del knockout cerebro los deportes y ya estamos en una semana que es la previa en una semana de la pelea pero es una semana donde comenzamos ya a desgranar poco a poco una de las peleas yo creo que esto puede ser la pelea más emocionante de la primera mitad del año todavía no hay otra pelea que me emocione tanto como tu puria contra volcános que queremos hablar esta vez del aspecto mental y mi querido andrés mi candelita siempre hemos visto a volcános y como un hombre monolítico una roca un hombre que no se deja arrastrar por las emociones pero yo siento que por primera vez vemos a un tu puria que se ha logrado meter en la piel de volcános que volcános que dice que tiene que dar un baño de humildad volcános que dice que habla demasiado sin tener la grandeza de la cual dice tener sientes tú que este volcános que por primera vez no es que tenga miedo miedo nunca pero preocupación por responder todo lo que dice tu puria si con el saludo mejor que creo que para mí llega más con siendo más vulnerable luego de lo que pasó con macaché o sea luego de ese no caos en el mes de octubre porque si él llega luego de la primera pelea como la que tuvo en el mes de febrero del 2023 en donde mucha gente lo vio ganar creo que era distinta la manera de arribar a este combate contra volca contra topuria pero venir de un nocao tan contundente como el que tuvo contra macaché le da al rival ese pie para que para que diga yo lo puedo hacer también o sea un pegador puede lastimarlo es cierto macaché es otra historia macaché es el gran campeón de las 155 y el mejor libra por libra de la compañía y vamos a decir también y dejarlo claro el favorito de la pelea es volkanoski pero de que tiene chance topuria lo tiene y en ese aspecto mental con ese antecedente inmediato de una derrota por nocao creo que le da más chance y le da más ánimo a una a topuria yo creo que es un muchacho que si algo lo ha caracterizado durante toda su carrera ha sido esa confianza que se tiene no siempre hemos visto un muchacho que desde el primer día nos dijo voy a ser campeón y ya viene y ya viene a la pelea de campeonato es decir que no ha hablado como dirían primero hablado caca no habló no no nunca para que sepa andrés yo lo vimos tenía dos peleas en ese momento tres dos peleas nada más hablamos con él nos habló con la misma confianza como dices tú creo que inclusive no fue en el gimnasio donde está ahora no más que estaba en el otro está por la 25 mucha gente cree y lo vemos en lo que hacemos mucha gente dice confianza no soberbia este tipo está soberbio porque proyecta esa imagen andrés porque por esa imagen porque tanta gente dice este español georgiano como que se piensa que ha hecho y fíjate interesante tú entras a las redes sociales a él y él se pone campeón de UFC ya él se ve campeón de UFC crees que esa arrogancia se le puede mirar en contra no creo que es arrogancia yo creo que es eso es un muchacho que que tenía o tiene claro una meta de hace mucho tiempo está enfocado en eso y ha estado siempre pregonando confía en el mismo confía en su siempre hay que confiar o sea el primer creyente de de ti tiene que ser tú mismo tienes que ser tu primer creyente tu primer fan tienes que tener esa confianza si tú llegas a la pelea diciendo no bueno es que volkanoski es el mejor o uno de los mejores libra por libra es el favorito de la pelea pero yo voy a intentarlo estás muerto hermano te tienen que decir yo le voy a ganar yo lo voy a noquear creo que es la actitud si tal vez proyecte por todo ese discurso proyecto un poquito como eso lo que tú decías de que diga la gente es un poquito pedante arrogante como tú lo quieras llamar pero cuando se conoce el personaje nosotros que tenemos la oportunidad de conocerlo muchacho cualquiera es un muchacho normal un muchacho que se lleva bien un muchacho positivo alegre no es de hablar mucho tampoco no es de hablar mucho de la mano de los argentinos por ahí de los climen que también se llevan bien así que yo creo que no digamos un personaje para mí es un muchacho porque es distinto que un sean strickland que ese tipo de personaje que colby que si tiene un personaje él no tiene un personaje él es un muchacho que está mentalizado en ser campeón que está que es positivo del primer día que lo conocimos y ya y ya pero es un muchacho normal hay otra corte de pensamiento como tú que dice no no eso es vía es confianza y por esa corriente hay quien dice que si tu pudria le gana volcarnos que el 14 de febrero pues se va a convertir en la mega estrella de la ubc por encima de chamomaly tiene tu pudria en caso de que derrote a volcarnos que la posibilidad de convertirse en la cara no creo es que hay algo muy simple hermano y es cuestión de mercados es el mercado americano el hablar en inglés el ser nativo y hablar su idioma su jerga de todo como lo como lo es somali ya te marca una diferencia pero pero cabiz tenía un inglés también fue no fue nunca la cara de la compañía llegó a ser el mejor libra por libra pero no era la cara la cara yo llamo el vendedor claro o sea magregor distinto magregor es el idioma lo domina igual que o sea con nativo no o sea el acento no es lo que cambia pero sí creo que le cuesta latino en este caso un hispano y el no hablar bien el inglés en no entender un poco lo que es el idioma y la jerga para poder comunicarse con la gente pero si es un muchacho que va a vender es un vendedor nato es un vendedor el vende brother con las actuaciones no hablando yo cuando habló en la última conferencia decía no la gente decía no porque es que no habló muy bien cuando retó es que él no vende hablando él vende con las actuaciones y lo hemos visto sufrir también jorge lo vimos en inglaterra sufrir donde casi lo bloquea y después metió uno de los mejores knockouts del año es decir yo prefiero mil veces un hablador si es que lo queremos llamar hablador pero que llegue y cumpla y de un tremendo show como lo de este muchacho que un john street que una john street o un colby covington o un colby covington mil veces precio prefiero un hilato puria que yo sé que cuando entra el octavo normal o literalmente se va a matar con el otro andrés hablando de 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 la vida hablemos de la no antes hablar de la vida de la vida antes de la vida el notorio su titulaba de que mangrego sigue siendo la cara de la empresa es el que más vende el tipo que mueve la aguja donde quiera que aparece quiero pasar andrés no que va a pasar porque sigue esta locura mucha gente dice que es seguro que va a estar en el ufc 300 ya inclusive por ahí escuché de un muchacho jovencito de mm y otro irlandés que estuvo entrenando con él creo que fue en dubai que dijo que el tipo se está entrenando para pelear o sea que magregor está entrenando para pelear y muchos insisten y muchos hablo de cormier y otro tipo de que tienen ese ensayo lo que sea e insisten en que en que si va a estar en el ufc 300 a ver no confundamos algo porque es que hablamos de magregor y mucha gente ya como que se fastidió ya de no verlo pelear y la gente no pero más chiquen me apoyo como lo quieran llamar magregor que no ha peleado que no le gana a nadie competitivamente no es ni la sombra de lo que era no ni la sombra pero de que sigue vendiendo no podemos negarlo jorge sigue vendiendo con norma gregor y lo ha demostrado es el gran vendedor de los deportes de combate realmente hablando de la vida me vi griselda que tal dame tu opinión real 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 como mayamero y creo que una novela que al mayamero le gusta si le gustaron para ver yo yo creo que la actuación no es de oscar pero no es mala nueva la actuación creo que para hacer siempre estamos viendo esta muchacha en comedia en comedias en papel de mujer medio tontica que se dio la latina está medio tonta pero yo creo que es un buen papel hace un buen papel no te voy a decir que pero hace un buen papel que se ha cumplido cumplió cumplió creo que refleja bastante lo que fue el miami en ese momento señores había mucho marielito para que explica le explica a la gente los marielitos son los cubanos que llegaron en el 80 por el puente marítimo del mariel llegaron de golpe a esta ciudad 125 mil cubanos en tres meses 125 mil que es cierto y te voy a preguntar y no me quiero meter en política ni nada pero si te quiero preguntar es cierto que en esa época no sé te repito no sé la historia la escuchado dice que abrieron las cárceles y que es mucho mucho de esos delincuentes llegaron acá y delincuentes de la cárcel como el ejemplo la tía mía fue a buscar familia y tenía 20 personas en la familia tu entrega una lista la tía mía pensaba venir en el barco que ha rentado con 20 personas de vuelta vino con 100 vino con 100 personas que le metieron que ya no conocía y el barco venía en la línea de la utiliza eran los enforces que tenía y los sicarios también esa fue una época muy loca de los 80 mucha gente dice por ejemplo que el downtown de miami se hizo con dinero de la droga que mucho lo que se movía aquí en miami de droga era era una cosa de una locura una locura pero te gustó la serie entonces si no te voy a decir que se divierte un rato y la pasas bien la pasas bien corta y por la ropa por el famoso momento del tiroteo en de la mont que fue un tiroteo que todavía no se ha olvidado es el tiroteo que le dice la policía americana no estamos listos para estar eso cambió el arsenal completo de cómo la policía empezaron los suertín y empezaron las armas semiautomáticas porque los narcotraficantes tenían se disparaba la semiautomática ese es más como los años 20 bueno pero 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 creo que es una es una serie está bien o sea tú la recomendaría como parte de historia cultural que la vea si tienes el 10 de para aguantar la subida de precio de netflix volvió a subir a ellos señores que difícil es ser un fanático de deporte combate si quieres ver boxeo si quieres ver mma todo lo que nos han todo este periódico y todo es diferente por si te da son transmite algo y así vamos con muchas aplicaciones muchas aplicaciones fight tv fútbol increíble porque mira y esto si si tú compras acá disney plus bueno por lo menos te da disney plus hulu y es bien bien oye te están dando tres aplicaciones la cacía y una cartelera que es paga al mes que la numerada pero el resto va gratis por ahí por y es bien plus no no es otra cosa pero da son da son no tiene nada nada por un poco de plata y es bien plus te da el mejor la envíe de fútbol amarilla la verdad sobre las peleas de top rana liga te da te da la web es como en américa latina star pro lo tiene todo todo entonces usted compra una aplicación pero usted lo ve pero a todo lo da sonero da son robo y tú eres un robo también vez de cerrando ya compre star plus y compre disney plus en estado y vaya a ver la cueva del co y celebramos de ponte que lo demás jugaría oye me invitó dos empanados que tenía hambre hoy bastante hambre me comí una croqueta de bacalao que es de pescado me comí una empanada de vaca frita que es una carne como sofrita con cebolla y me comí también una empanada de picadillo o carne molida si está en venezuela o en otro país con un plátano maduro picadito y un café si eres un hombre que estudia tu cuerpo pero no yo vengo del gimnasio yo vengo del gimnasio ahorita tengo no el six pack tengo el four pack en los cuatro cuadritos no tengo que ser rápido para que tú no sepa andrés se va la semana que viene para las vegas va a estar cubriendo todos los días para anaheim para gente vamos a si está ahí pegado pegado disneylandia está pegado vamos a ir a los ángeles y anaheim para la pelea de topuria y en y espina no caos van a poder ver las las entrevistas que hagamos por allá en el show del día viernes en la transmisión del día sábado así que bueno ya lo saben están avisados y avisados guerra avisada no mato soldados bye griselda